¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a la parte 13 de GTA 3. Estoy por hacer una de las misiones del teléfono, de no me acuerdo cuál tipo era, pero da la particularidad de que estas misiones solo aparecen a partir de las 9 de la mañana hasta no sé qué hora. Eso no tenía ni idea. Me acuerdo más o menos en las primeras partes que después de terminar las misiones de Joyce, ahí en el taller, me encontraba con un sonido raro. Al final el sonido era un teléfono. Esos teléfonos epilépticos que están aquí. Y resultaba que sí, eran misiones ocultas. Solo voy a esperar hasta las 9. Listo, me robé un taxi y ven que ya está sonando. Qué raro. ¿Está epiléptico? Sí, es epiléptico. Así que puedo acercarme. No sé cuántas misiones son en total, pero creo que hice una de este sujeto. Ya ni me acuerdo el nombre o de qué era la misión. Está entre las primeras partes. Debí de haber sabido esto, lo habría hecho antes, pero da igual. Vamos a iniciar entonces la misión. No, 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 no. El tipo se llama Marty y ahora creo que sí me acuerdo un poco. Traía a esa gente para que él la asesinara. Gente, gente conocida de él. Ah, el auto está al otro lado. La fábrica, quizás la fábrica le pertenece, no sé. O parte. Bien, entonces, ¿qué clase de auto me van a dar? Comida para perros. Entonces ya sabemos de qué está hecha esa comida. Después de estas misiones, yo tendría considerado de hacer otras extra. Creo que eran las de los autitos de juguete. Esas misiones típicas del ISIS de utilizar esos autitos de juguete. No entiendo bien por qué dejaron de utilizarlos y eran mucho más confiables de lo que hacen ahora. ¿Dónde están los ladrones? Estoy en medio del barrio de las triadas. Y veo que no, no me están atacando. Ah, sí, sí, me están atacando. Me están atacando. Tengo que moverme de a poco y veo que el tipo se quedó en un solo lugar. Ah, no, intenta sacarme de nuevo. Y veo que solo hay uno. Así que lo dejo ahí un ratito. Dice que el costado que tome sol, la parte de su brazo que tome sol y que el resto tome, no sé, aceite del auto. Igual vive, sigue viviendo. No se va a morir. Ya no mataré a más chidos de las triadas jamás. En GTA 3. ¡Easy there, partner! ¡Woo! ¡Puede que no! ¡Puede que no! ¡Puede que no! Me pregunto cómo mierda los habrá matado uno solo. O ya tenía algo preparado ahí dentro, pero tengo que eliminar la evidencia. Pero ¿qué clase de evidencia hay? ¿Qué acaso? ¿Acaso se rozaron entre ellos mientras lucía y no me di cuenta? ¿O es que tengo los cadáveres aquí? Tipos solo se sentaron supuestamente. O sea, ¿para qué carajo tengo que repintar el coche? Y creo que nadie me ha avisado. Bueno, por lo menos los de las triadas sí me vieron. Solo uno. Que no sé si siga igual. ¿Y a dónde tendría que llevar este vehículo? Traer de nuevo el coche a la fábrica. Y repintar. Me parece un poco extraño de que... No sé, para la gente de ahí ver al mismo sujeto viniendo con el mismo coche solo que repintado una y otra vez. Eso es algo extraño. Si es que así era la última misión que hice para ti. También me acuerdo. No sé si era uno de los que se quería suicidar. No tuve tiempo para ver. Es que tengo que golpear para que abras la puerta. Ya está el teléfono sonando. Pero hay algo que no entiendo. Si tú estás ahí, ¿por qué coño utilizas el teléfono? ¿No me puedes atender directamente por la puerta? Así iniciamos la estupidez de estar uno a frente pero contactándose con celular. Este era el inicio. O sea, estás al lado. Gastas en teléfono. ¿Tanto te cuesta hablar frente a frente? Así iniciamos a partir de 2001 algo que es la estupidez de ahora. Estar con los celulares mientras estás al frente. Hay algunos pelotudos que se escriben incluso estando al frente. Esperen, este es otro vehículo. ¿Y dónde está el otro? Encima me haces gastar... Me haces gastar una estructura nueva para que no lo vea de nuevo al vehículo. Ahí está la mujer. Y creo que tiene bastantes gemelas. Ya la he visto muchas veces a mí. Técnicamente, podría ser a la peluque... Veo que ese policía no era de gran importancia porque no me persiguí... No tengo dos estrellas. Eso está muy mal. Bueno, mujer... Podrías hacerte cierto corte de pelo aquí en la fábrica pero no sería uno de esos cortes usuarios. No, no, no... No, no... ¿Evidencia de qué? ¿La llevo? ¿Ven? No la llevo No llevo el cuerpo ahí atrás Quizás Cloud la violó con la mirada Y eso cuenta con evidencia Una evidencia Que quedó en forma de energía Que nos ve Interesante Bueno, da igual No puedo saltar del vehículo Mientras anda en movimiento Ya lo saben bien Así que voy a sacar otro vehículo Y lo voy a empujar con ese En GTA 3 no se podía hacer eso De salir Mientras el vehículo está en marcha Eso se implementó con GTA Vice City No, creo que con GTA Vice City Aquí estamos Señor, no preste atención Solo estoy empujando un vehículo vacío Sin nada Al mar Vamos para la otra misión Si es que queda alguna Ahora lo que no entiendo ¿Por qué no me hiciste Tirar ese otro vehículo al mar En vez de hacerme gastar O es que es un vehículo Muy bueno Sé bien que es muy bonito Es uno parecido a un sentinelo Me hizo cambiar la pintura del sentinel Creo que así se llama Solo para él ¿Qué vehículo me das ahora? Un stallion Como que las misiones no varían Siempre tengo que traer a alguien a este lugar Para que el tipo este lo mate Al cual nunca vi Pero nunca se ven a los que están en el teléfono Siempre eran la voz misteriosa Que hacía vibrar Que hacía vibrar ese teléfono Que estaba tranquilo Que lo convertía en epiléptico Quizás la voz era muy seductora Para que el teléfono la mandara Puede ser Como que no tengo tiempo No hace falta que camines Puedes ir más rápido Estás Creo que este tipo ya está enojado ¿Qué tanto le debe o hace cuánto Que le debe dinero? Andaba bastante tranquilo Cuando intentaba subir a mi vehículo No tendría sentido Si está alterado por el dinero Que le debe Vamos a ver Es como que llueve en algunos lados Y en otros no Un otro fenómeno físico He encontrado Un fenómeno físico paranormal Hay zonas que llueve Y otras que no Eso no me lo esperaba Se sacó semejante escopeta De culo Para Para matarlo Pero No sé cómo hizo Para Colocar bien el efinter Para que la escopeta No No disparara Ya estoy cerca de una de esas misiones secundarias De los autitos del ISIS Tenían muy buen diseño La verdad sigo sin entender por qué lo sacaron Destrucción del diablo Son esos estalión Pero con llamas Llamas pedoras No sé si tengo algún mínimo para destruir Pero ya lo voy a averiguar O quizás solo es Hay que destruir Destruir todo lo que puedas Y igual te va a contar Como una misión Completada Para las 73 misiones Lo malo es que hay que Ah Siempre se aparece De formas inexplicables Están en todos lados Cuando no los necesito Y Ahí veo uno Raras veces Se puede encontrar eso Ahí ya explotó Eso ya cuenta Hay que tener cuidado Ahí veo uno Ahí veo uno Y desapareció El hijo de muy El hijo de Hasta la interfase Hace desaparecer A los vehículos Ahí está Ahí está Ahí lo veo Volvió a aparecer ¿Y qué le pasó? Como que Que acaso tenía un escudo invisible ¿Qué mierda hiciste? Tenía un escudo invisible Se aguantó La explosión Están saliendo Más y más Por aquí Ahí veo Esta vez No voy a cometer El hijo Ah Genial Hay otra abertura Multidimensional Aquí Eso siempre me jode Pero hay que vivir Con eso Está ahí está Ahí está Bien Me contaron Quedan unos cuantos segundos Veamos si puedo Encontrar otro Por aquí O voy a hacer Un atentado terror No No pasó nada Pero veo que Que cuenta Es solo para tener Es solo para joder Y ganar algo de dinero Igual tenemos Si no me confundo Ya tengo contada Como misión completada Si 69 de 73 Vamos a ir A donde está El otro Está muy cerca De aquí Debo de tener Cuidado por este lugar Aquí estos tipos Son bastante Rabiosos Con el Nunca Nunca Jamás De los jamás Hagan enojar A un ¿Puede pasar esto? Tengo que salir Corriendo Porque tengo miedo De que me destruyan El vehículo Ahí veo Uno atrás Cuanta violencia Y encima Que hay un policía En serio Esto ya no está bien No deberían de hacerlo Muy peligroso Es que no piensan En la gente Que está ahí ¿Qué les hago yo? Bueno Ahora le voy a hacer algo Voy a Voy a destruir Todos los vehículos Que pueda De ustedes A ver si eso disminuye Aunque siempre Pueden pedir Pueden hacer La llamada Interesante Nacional Pobres personas Pero Igual es para Combatir Es para Combatir la magia Veo Creo que Aún Creo que A una Le falta Y acabo De volarle Los brazos A dos ancianas Que eran Gemenas Me lo están Haciendo Muy fácil Así no debería Vamos Sé que Estás Por aquí Ya hicieron Investigaciones Y todo Bien Ay Están Están también Los chinos Por aquí Están también los chinos Bien Hubo suficiente Tiempo Para que no Se desintegraran Ya estoy Batiendo Records Un récord Un récord Que es el mío O sea Cero Tengo 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 la vida Hice esto Porque no sabía Donde carajo Estaban Las ubicaciones De De estos vehículos El ISIS Los distribuye Y los deja Por ahí Cualquiera Se puede Meter Y ya no me Queda mucho Tiempo Donde hay Debería haber Alguno Por aquí Ahí Salgamos De aquí Salgamos Va No le pasó Nada Tendré Que salir Corriendo De este lugar Y ya Están llegando Unos cuantos Ajá No te dejé Lanzar El escopetón Pero tú Sí Ah La verdad Ah Eso te mereces Por haberme Disparado Con un escopetón Ahora tengo Que salir Corriendo ¿Y cómo voy A salir De aquí? Tendré Que pasar Por los callejones Pero aquí No hay Un callejón Casi Epa 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 Tranquilo Tranquilo Por lo menos No intentan Atropellarme ¿Y por qué Están asustados Si Si los que disparan Son los únicos Cuántos Me están persiguiendo Epa ¿Por qué Tanta violencia? ¿En serio? Necesitan Matarme Sí o sí Es todo por Es todo por Vengan Sí Pero por favor Ya estoy al final Del juego No me molesten No los volveré A ver nunca más Ya llegó La ambulancia Aunque esto Ya estoy teniendo Por Me voy Y el carajo Ya hicieron La investigación Y todo No encontraron Nada Y la ambulancia Igual Todavía no llega Estoy en serios Problemas ¿Qué pasó Con Cloud Speed? No puedo correr Más de 5 segundos Esto es trotar No me sirve Los tipos Me persiguen Igual Pero ya está Ya estamos Ya salimos Del territorio De la mafia Italiana Y tengo que conseguir Lindaje Vamos al siguiente Que está cerca Estaba cerca Del casino De Kenji Y Y pensarlo No creo Que tendré Que destruir Vehículos Yakuza Veo que son Algunos vehículos Especiales Los que tengo Que destruir En esta Misiones Secundarias Podría decirse O son desafíos Pero igual Cuentan Misiones No sé Que tendrá Cloud Pero Creo que Con tan solo Correr Hasta el vehículo Y darle un golpe Con la rodilla Ya Ya le Causa un daño En la puerta Ahora A buscar Esos vehículos Siempre Vienen Por esta Debería De aparecerse Uno Cerca No No Ahí veo Uno Ahí veo Uno Igual Pasó Tres Por lo menos Contaron Dos El otro Desapareció Cuidado No toquen A este Autito De juguete Que puede Explotar Y si ustedes Están cerca Yo también Me muero Ya están preparados Para ser destruidos Y Vamos para allá De nuevo Esto solo lo tengo Que hacer Unos Cuantos Segundos Y ya habrá Terminado Ese es uno Si lo veo bien Creo que no Veamos No No cuenta Tienen que ser Sí o sí Los viajes Ese es el color Medio blanco Y medio rosado En la parte De acero Y me pregunto Si los Yakuza Empezarán A molestarse Conmigo Ha muerto Asuka Ha muerto Kenji No sé Quién Estará Al mando De ellos Sería Interesante Preguntar O ser El tipo Ese Que recogí De la Prisión Quizás Mejor voy Alejando El autito De aquí Creo que Ese es un buen Lugar Eh Más tranquilo Yo no hice Absolutamente Nada Fue el autito Solo me estaba Dedicando un poco De tiempo Ahí dentro Nada más Ya estamos Genial No dura Ni un segundo Ya estamos cerca Del siguiente Ahí lo veo Esta vez Si no me confundo Tengo que destruir Esos Por lo que es El territorio Debo de destruir Esas furgonetas Que tienen Esos raros De Con chaqueta Morada Eso Saben El récord Creo que Podría Conseguirlo Son 777 Que saben Por el color Morado Y ahora No se aparece Ninguno Ahí vamos La primera ¿Qué le pasó A las personas? Salieron Volando ¿Por qué De la nada Empieza a haber Tantos de esos Re Creo que se llamaban Re Es porque Le despeje un poco El territorio Pero siguen estando Sus contrincantes Vimos una pelea Cuerpo a cuerpo En la cual Estos muy inútiles Se ordenaron En pila Para que los Golpearan Veamos si puedo Pasar por este lugar Y encontrar Unos cuantos más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora los colombianos Están intentando Abarcar este territorio Solo porque Yo estoy aquí cerca No, 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 no Eso no se hace No, no, no No metamos pelea Donde no hay Estos tipos No hacen absolutamente Nada más Que repartir drogas En la calle O es que Hasta Hasta ese negocio Quieren Si es un lugar De mierda No ocupa Casi nada No creo que Haya mucha población Aquí Veo que no me Alcanza el tiempo Así que Vamos a hacer A la lapar Ah, la policía Me tiene que Seguir buscando Estaba ahí En el vehículo Dedicándome Tiempo A mí mismo Pero Creo que fueron Muy educados Para ver Lo que estaba haciendo Así que Deberon de esperar En fin Voy a dejar el video Hasta aquí Espero que les haya gustado Si es así Por favor Denle like Y suscríbanse Eso me ayudaría Bastante Ya estaré subiendo Ya el último Video del juego Así que Estén atentos A mi canal O también Pueden seguirme Por Facebook O Twitter Abajo en la descripción Y sin más que decir Nos vemos